Esta semana de preparación ha sido muy buena, exigente, los entrenamientos estamos haciéndolo de la mejor manera para prepararnos para el inicio del torneo. Sin duda que esta etapa es primordial por la forma de trabajo del profe, sentar las bases del tema físico a lo largo del torneo. Sí, sí, la verdad es que tenemos que trabajar lo físico, lo mental, todo previo al torneo. Y sí, como tú dices, tenemos que exigirnos, dejarlo todo en los entrenamientos, prepararnos para llegar de la mejor manera. Este fin de semana, primer partido de pretemporada contra América, ¿cómo va a llegar el grupo este duelo? Sí, estamos preparándonos, toda esta semana hemos estado entrenando al 100, nos estamos preparando para dar lo mejor en este partido y así que nos sirva para el inicio del torneo, para las primeras jornadas y iniciar con todo. El equipo va a Salt Lake, Estados Unidos. Es tu primer viaje con Santos a Estados Unidos. Te platico que el equipo tiene una muy buena respuesta en cuanto a aficionados. ¿Cómo esperas tú la respuesta justamente de la aficionaria? Sí, es mi primera vez que viajo con el club a Estados Unidos. Yo espero todo el apoyo de la afición, que nos apoyen, nosotros vamos a poner en la cancha de nuestra parte, nuestro esfuerzo, vamos a dar un buen partido y yo confío en todos mis compañeros que vamos a hacer bien las cosas. El torneo pasado, o desde la llegada del profe, el equipo se ha caracterizado por el tema de los canteranos. Ahora siguen surgiendo más jóvenes, ¿cómo ves tú esta parte? Sí, la verdad es que lo veo muy bien, esto que los jóvenes estén preparándose para estar en primer equipo, que tengan la oportunidad y saben que siempre uno los va a ayudar con lo poco que uno sabe, que uno ha aprendido con la poca experiencia que uno tiene, siempre va a tratar de ayudarlos para que sigan en ese mismo nivel y que lo que se ofrezca aún no estamos para ayudarlos y apoyarlos. Importante también que el equipo está teniendo presencia en distintas selecciones nacionales, como lo vimos en Copa América, Copa Oro, seguramente Juegos Olímpicos, ¿cómo lo ves también? Sí, también la verdad es que he compartido con mis compañeros que están ahorita en selecciones aquí en el club y la verdad que es un gusto verlos, que estén triunfando con sus selecciones, que estén pasando por buen momento y uno como compañero pues les desea lo mejor, que les vaya de la mejor forma y así cuando regresen aquí con el club, pues ya prepararse ahora aquí con el club para lo que viene del torneo. ¡Gracias!